de la ciudad de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y me acompaña, como siempre, ella de muy buen humor, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y el nada amable, Horacio Villalobos. Muy buenas noches. ¿Qué tal el humor? ¿No extraña el viejo estudio? No. Yo sí. Estamos muy felices aquí. Me gustaba, era como una cueva oscura. Una cueva oscura. ¿Te acuerdas de la Baticueva? Fíjate. Oye, está muy bonito este estudio, además, pero lo que me preocupa es que hoy vienes como de malas, Eduardo Ruiz Gil. Cuando lo único que hacemos es consentirte, apaparecharte, homenajearte. A ver, todo depende de lo que vayas a decir, en los próximos 30 segundos. Ok. Ok, muy bien bajar ese balón. Yo hoy traigo 3 de 3, fíjate. ¿De 3? ¿De 3? 3 de 3. ¿Sexo más? Una de sexo. A ver, esa, esa. No es una, aquí nomás ya ni es tiempo de una. No, pero bueno, Lourdes, ¿cuál es tu titular? Yo te doy la tuya. Yo te regalo mi titular. Mi titular se llama 3 de 3. Van ustedes. O sea, que averiguaste que algún funcionario público hizo mal su 3 de 3 y escondió bien eso. O estás pidiendo uno de los tres votos, como en su momento Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, claro. Movimiento Naranja, o qué era, sí. Yo como que no me gusta, como que no me late que traes un tema que te emocione mucho. No me emociona nada. ¿Por qué nunca te he visto tan voluntariosa a decir, te cedo mi tiempo, Horacio? Nada, no. Pero lo levantaron en la mañanera. ¡Ja! Ok. Lo levantaron para la mañanera. Muy bien, muy bien. ¿Y la tuya? La mía es que aparecerá Chayo. Chayo, ¿hablas del dinero que le daban a los periodistas por hablar bien? No, hablo de una institucionaria pública, de una institucionaria pública que el presidente López Obrador oye en la conferencia de prensa, dijo que en lo que es la investigación de la estafa maestra, se irán hasta el final, que no habrá impunidad, hasta las últimas consecuencias. Entonces digo... Que le pueden hacer su serie y le pueden poner culpable de amar, que podría estar bonita para Chayo. No, no, mejor sería el de Peña. No te preocupes. No te preocupes. Rosario, no te preocupes. La estafa maestra no tiene nada que ver con los amoríos de Chayo. Pero es su pasado, es su pasado. No, pero con su pasado todos cometemos errores. No, pero para la serie se incluiría todo. Sí, pero ¿qué tal? O sea, eso sí fue espectacular, ¿no? Una señora enojada por celos, balacea de esa manera. No, pero además con una puntería extraordinaria, a cada uno le mete cinco tiros. Nomás porque estaba enojada. Mira, por menos... El mensaje a todos ustedes que están allá afuera, no hagan enojar a nadie. Por menos ni Sarah Connor andaba corriendo de que Terminator la matara. Por menos, fíjate. Por menos. Bueno, entonces tu tema no traes tema. Sí, ya lo dijo. Sí, lo volvieron a levantar para la mañanera. Y ya pareciera que Marcelo Ebrard había sido uno de los secretarios del gabinete que más se había salvado de estas madrugadas. Pero pues ahorita, ¿qué crees? Pues mi hijo casi lo levantan diario, ¿no? Lo que pasa es que Marcelo salva muchas veces las mañaneras. Bendito Dios, sí. Porque Marcelo es muy articulado. Sabe hablar, sabe hacer su chamba, sí. Es como maestro, ¿no? Sí, es muy claro, muy claro. Vamos a bajar la llegada de centroamericanos por uno, esto, dos, esto, tres, esto, cuatro, esto. Así tiene que ser, lo hace muy bien. Y además, Marcelo debe de acostarse muy tarde. Porque como anda en la onda diplomática, ahí hay cocteles y cenas nocturnas. No, la mañana debe de caer. La 4T eso no te permiten. La 4T eso no. Eso no existe. A pesar de la 4T, las embajadas siguen haciendo festejos. No, pero acuérdate que ahorita estamos con todo el plan de Estados Unidos y de México y esas cosas. A ver, sí lo entiendo, pero Marcelo se desvela. Entonces debe ser muy difícil para él levantarse temprano. Es lo que quiero decir. No, bueno, para él, para ti, para mí, para Holguita y todos nuestros compañeros. Oye, Holguita, pobre, en serio. Holguita al principio salía perfectamente peinada y ya después ya no. Ya hasta se recortó el pelo para no tenerse que peinar. ¿Sabes qué pasa? Que gobernación también es un trabajo difícil, en serio. Sobre todo hace mucha gobernación, realmente. Quienes están trabajando son otras dependentes. Es Marcelo. Tú no estás, es que, ¿sabes qué? Claro que sí estoy. Él no se da cuenta que estamos en la 4T. Perdón, Olga Sánchez Cordero trabaja mucho. Tú eres un nostálgico del neoliberalismo. Oye, no, para nada, no es cierto. ¿Qué lo quieres? Claro que no, pero lo que te puedo decir es que Olga Sánchez Cordero fue mi maestra en la universidad y era rebuena maestra de Derecho Civil. Muy buena maestra. ¿Y qué calificación te puso? Pasé con 10. Ah, no, con razón. No, es cierto, me reprobó. Es verdad, me reprobó, ¿eh? ¿A poco? Me reprobó. Y tú te hablas bien de ella. Ay, porque era muy buena maestra. Yo era muy... Bueno, a ver, vamos a... Tu tema rápido, ya se nos fue más de la mitad del programa en la legalidad. Pues Marcelo lo que dijo es que con esto de que es el plan Yucatán, lo que se va a buscar es que sea una iniciativa que se dé cada año para poder estar ayudando a Centroamérica y con eso darles chamba a ellos y que ya no pasen por acá y entonces Trump no se enoje y no nos ponga los aranceles. Yo hice un cálculo de lo que... Palabras más menos, ¿no? Yo hice un cálculo de lo que le toca a cada guatemalteco salvadoreño y hondureño que a cada país le van a mandar 30 millones de dólares. A cada uno le toca como 4 dólares. Imagínate nada más. ¿Qué haces con 4 dólares? Pues yo no sé cuántos tengo un refresco en hondureño. Lo que ocurre es que esos dineros irán para, me imagino, que programas. Pero ojo, a ver, sí. En el sexenio pasado, entre el 2012 y el 2016, el fondo aprobó 129.7 millones de dólares en 16 proyectos destinados a 11 países. El 83% de los recursos se invirtieron en Centroamérica. Nueve proyectos, perdón, en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Sabes qué deberían analizar? ¿Cuánta lana de esa se la clavaron los bandoleros que gobiernan estos países? Porque si nosotros hemos tenido un problema de corrupción, estos están más adelantaditos que nosotros. Sí, sí, por supuesto. Entonces, tal vez es mandar dinero bueno y tirarlo y volverlo malo. O dinero bueno que va a enriquecer más a los gobernantes y a los plutócratas de estos tres países. Y finalmente lo que dijo, o sea, uno, que sí estamos deteniendo más migrantes, como nos los pidió el señor Trump, entonces lo tenemos bastante tranquilito. Y dos, que creo que esto sí es bastante importante, que el programa de jóvenes construyendo un futuro ya lo exportaron, fíjense. No sé si lo vaya, pero México exporta. México exporta tecnología. No, programas. 3.600 pesos mensuales. Es una tecnología para poder gente ocupar. Bueno, la mía es una nota que trae tres notas importantísimas. La primera, hoy es el Día Internacional de la Amistad. No. Sí, así que hermanense. Ahorita va a salir con una albureada. Hermánense los unos sobre los otros, sean felices. ¿Y por qué las manos así? Porque hay que, mire, hermanarnos así, paz, paz, paz. Segunda nota. O sea, paz. Paz. Paz con Z o paz con S. Paz con Z. Y luego, la segunda nota. ¿Saben cuántas veces al día pensamos en sexo? ¿Cuántas? A ver, tú, Lourdes, ¿cuántas veces al día piensas en sexo? Ah, pues, seguidón. Bueno, seguidón. ¿Tú? Pierdo la cuenta. Ah, bueno, pues, ocho en promedio. Ocho en promedio. Qué aburrida gente, si es nomás ocho. Ocho en promedio. ¿Quién sabe cuánto tiempo? A lo mejor son dos horas cada vez. Ah, ¿verdad? Y la última. O sea, no trabaja, no ven tele, no ven series. No, nada. Yo ya hoy llevo como 37 veces que pienso en sexo. Entonces, pues, yo sí me... Bueno, ¿y quién hizo este interesantísimo estudio? Una página que se dedica a estos menesteres llamada Pure Ramens. O sea, que es una fuente fidedigna. Pure Ramens. Ah, yo creo que es Pure Ramen. No, eso es una sopa. Por eso. Y luego... ¿Y ya les van a cobrar a ustedes dos un comerciador? Como apelito sola. No, porque el ramen es un genérico. Sí, el ramen. Es una sopa japonesa. Es como decir... Rama. Un caldo de pollo. Bueno. Ah, ahí sí. Es que acuérdate que tiene su raíz gringa. Y por último... En Japón tú vas y son restaurantes de ramen. No sean ignorantes. El neoliberal eres tú. Dios vio. El viajero. A veces cuesta trabajo. El viajado. El viajado. Y por último... Oye, y no vengo a dar clases, ¿eh? Ay, bueno. Ya les voy a pasar el recibo. Hoy viniste con el cuchillo en la mano. Y por último, la Guardia Nacional está revisando mochilas, portafolios, bolsas en estaciones del metro. El único problema es que avisan dónde van a revisar. Entonces, pues, si el rateiro en cuestión quiere hacer su trabajo, pues se va por otra línea. Pues sí. Porque están avisando. Pues sí, hace de fácil. Entonces, ojo con eso. Es muy importante. Ahí el fondo es bueno, las formas... Las formas, exactamente. Son erróneas. Son erróneas, mijo, los moditos. No hay que avisar, hay que hacerlo aleatorio. Ahora vas tú, cuéntanos. Bueno, ya saben que la Fiscalía General de la República está citando a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a que comparezca el próximo 8 de agosto, pues para... están iniciando una investigación sobre la famosa estafa maestra, que a los mexicanos nos costó como 5 mil millones de pesos. Esta estafa consistía en que la Secretaría de Desarrollo Social contrataba instituciones para que realizaran estudios. Estas contrataban a otras y estas a otras y el dinero se iba diluyendo. Usaron bastantes universidades que nadie sabe para qué. El hecho es que creo que los estudios de repente llegaban a un estudio y era una hojita, ¿no? Estudio. Lo cierto es que el gobierno de Peña Nieto, como siempre, ¿verdad? Le dijo, no te preocupes. No, y que dijo, esta investigación no sirve para nada, olvídese, ¿no? Ahí nomás son 5... Y qué tal que fuimos... fuimos, no, 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 perdón. Todos los periodistas que hicieron este trabajo fueron premio en España, ¿no? Además, ¿qué son 5 mil millones para Peña? Ya empiezas a pensar y son cacahuates, ¿no? Peña Nieto. Peña Nieto. Bueno, el hecho es que yo me pregunto, ¿llegará o no llegará Rosario el 8 de agosto? Su abogado dice que sí, que muy cumplidita, pero ¿cuántas veces no hemos oído eso al un exfuncionario que dice, confió plenamente en las autoridades mexicanas y el día que debe comparecer nadie sabe dónde está y la siguiente declaración del abogado es, como el abogado de Lozoya, el señor no confía plenamente en las autoridades y hace bien. Yo hasta donde tenía entendido y antes de esta noticia del día de hoy, había hablado con Rosario y me decía que ella estaba tranquila, que ya le habían hecho todas las investigaciones pertinentes y que ella había salido limpia. Sí, pero se las hizo el gobierno de Enrique. Ay, yo nada más estoy haciendo lo que ella a mí me dijo. A mí había llegado esto y hace unos días a una amiga, que es muy amiga de ella, le comenté, adviértele a tu amiga que viene a la investigación. Me dice, ay, no, ya la eximieron, le dije, ah, ah, la taparon, aparentemente. Yo no sé, vamos a ver, la presunción de inocencia, ella es más pura, inocente que una paloma de la paz. Si hubiera habido un proceso, fíjate nada más en nuestras leyes, si hubiera habido un proceso y resulta exactamente inocente, eximida, no la podrían juzgar, porque ninguna persona puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. Claro, ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error, la tendrían que haber hecho el proceso si la querían ayudar y declarar inocente. Ahora, Rosario está metiendo un pedicure. Pero hubiera sido un proceso con demasiadas oscuridades. Por supuesto. Entonces nadie se hubiera quedado convencido. Entonces tú crees que Chayo se nos desaparezca. Yo no me estoy esperando que llegue el 8 de agosto y a ver si aparece, ojalá. Oye, ¿cuándo es el 8 de agosto? El próximo jueves, o sea, estamos, ¿no? Sí. A tiro de pichón. Sí, porque el viernes yo me presento en Tijuana con un acto de Dios, y que es cumpleaños de mi mamá el 9, por eso me acuerdo. ¿Algo más en un anuncio más? Pues nada que este... Digo, aprovechando que nos ven millones de personas, digo yo. ¿Y tú quieres anunciar algo? Sí, aquí anda mi hija, ¿verdad? Y que le mando saludos. La está desvelando a Dani. ¿Ves qué bonito? Fue un programa familiar. Yo la semana que entra, se hará en circulación el número correspondiente a agosto de Ruiz Gilly Times, la revista. Ah, ya viene. Todos estamos haciendo publicidad. Bueno, es más, por eso ganamos todos hoy. ¿Te parece? No, tú... Mi nota fue de tres, te gané por dos. La de Lourdes nomás fue por Saredel. Ay, la de Lourdes fue preciosa, perdóname. La mía fue preciosa. Súper interesante. Hoy, con toda la frialdad que soy capaz... Marcelo en mi carnal me está salvando. Sí, Marcelo lo hizo muy bien. Con toda la frialdad que soy capaz de tener... ¿Qué? ...gané yo. No es cierto. No es cierto, ganamos los tres hoy. Que el público vote, gané yo. Es más, ¿sabes quién ganó? Dani, la hija de Lourdes, por desvelarse con nosotros hoy. Exacto. Eso. Ella ganó. Ella ganó. Oye, sí, cómo aguanta a tu hija, ¿eh? Pues claro. Para que veas. Es una niña moderna. Marcelo ganó. Nos vemos. Marcelo. ¿Quién es Marcelo? Tu canciller. Tu canciller. Que te adora, además. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Chao. Chao.